Y a hoy estamos pues tratando de ver el bienestar de todos, así que vamos a hablar de la contaminación acústica en casa, antros y oficina. Así es mi querida Vero, y bueno, sabían ustedes que exponernos de manera prolongada al ruido no solamente puede afectar sin nuestro oído, sino también puede tener efectos psicológicos, nerviosismo, presión alta, irritabilidad, en fin, muchas cosas pueden suceder. Así que tenemos una experta hoy en la casa para platicarnos acerca de esta contaminación, este tipo de contaminación. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente aquí en la casa. Ay, muchas gracias. Ya nos habías acompañado, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Igualmente para mí es un gusto estar aquí. Y ahora sí, cuéntanos de, a ver, ¿a qué le podemos llamar específicamente como contaminación auditiva? Pues mira, la contaminación acústica es cualquier tipo de ruido que puede haber en tu casa, en la oficina, en la calle, con todo el tráfico, ¿no? Y bueno, los lugares de entretenimiento, el cine, los conciertos, los antros, los bares, bueno, hay muchísimo ruido actualmente, ¿no? Claro, pero qué difícil es porque realmente todo es externo, o sea, ¿no? Ni modo que andemos con tapones. Este tipo de contaminación, ¿cómo es que se puede prevenir? Pues sí, alejándote del ruido y con tapones auditivos, en realidad es como lo mejor que podríamos hacer, ¿no? Es súper difícil, no les puedo decir, dejen de ir a los antros o a los bares. No, no puedes. Pero sí, reducir como el tiempo de exposición, tal vez, si estoy dos horas y ya empiezo como a oír este zumbido que se escucha cuando salgo de la fiesta o del antro, eso es daño auditivo. Y si empiezo como a sentirlo, a lo mejor me alejo un ratito de donde están las bocinas y dejo descansar a mis oídos, es como lo mejor que podríamos hacer. Y es que hay como muchas situaciones específicas, ¿no? Yo ahorita veo, por ejemplo, a los chavitos que traen conectados los audífonos de estos aparatitos nuevos, ¿verdad? Y no los sueltan, lo traen todo el día. O a lo mejor trabajas en un lugar donde hay máquinas en particular que tienen este ruido constante, pasas ahí ocho, diez horas. Tal vez ahí sí debes de tener como muchísima más atención, porque ¿cuáles pueden ser las consecuencias si no te cuidas a largo plazo? Pues mira, lo primero es el problema auditivo, ¿no? Eso en realidad, el ruido sí va a causar a la larga un problema auditivo. Y luego también, pues los niveles de estrés que te puede causar el tener un ruido auditivo, pues causan muchos problemas a la salud. ¿Qué es el problema real que te produce en el oído ese ruido? Mira, hablando de anatomía, rapidísimo, en el oído tenemos como un caracolito, que es donde están las células, que cambian la energía mecánica de la onda del sonido en energía eléctrica que nuestro cerebro, pues, cacha como sonido. Y entonces esas células se debilitan con el ruido. Es como si lees durante mucho rato, pues tus ojos se cansan. Estas células se empiezan a cansar y poco a poco escucho menos. Y esto, bueno, ok, obviamente previniéndolo, pues previenes por problemas posteriores. Si tú ya traes en tu información genética, o sea, por herencia, que en tu familia tienen problemas auditivos, tal vez seas más propenso a que tú también los vivas, ¿no? Exactamente. Entonces tu deterioro de estas células va a ser mucho más rápido que a lo mejor una persona que en sus genes no está el tener un problema auditivo. Pero nosotros como audiólogos decimos que cada vez va a haber más problemas auditivos por el ruido ambiental y por los audífonos. Oye, por ejemplo, hablando en cuestión de trabajo, ¿no? Si hay, pues no sé, tal vez lugares donde las sierras se escuchan mucho, los hornos, cosas así. ¿Cómo es que se puede prevenir? Porque además, esto supongo que también tendría que ser a cargo del jefe, ¿no? Del dueño de la fábrica. Tendría que proporcionarles, pues, cuidados, ¿no? ¿Cómo se dan los guantes? ¿Cómo se dan los gogles, no? Para no astillarse. ¿Qué pasa con los oídos? Cada vez hay más reglas y leyes para regular el nivel de sonido en las empresas. Y si pasa de cierto decibel, de cierto nivel, y dependiendo de cuántas horas va a estar el trabajador ahí, es la protección auditiva que les dan. Pero las empresas ya tienen como reglas de protección auditiva. El problema muchas veces es que los mismos empleados son los que no se ponen los audífonos. ¡Ay, sí me los dieron, pero me estorba, no me gusta, prefiero oír mi música! Y entonces es peor, ¿no? Ok, si son personas que sí ya llevan varios años, pues, exponiéndose a este tipo de ruidos por su trabajo, lo que sea. ¿Qué tipo de examen se pueden hacer para ir checando realmente si han estado perdiendo un poquito el oído o no? Sí, se hace una audiometría que se llama, que es medir el nivel de audición. Y entonces ahí nosotros, los audiólogos, nos damos cuenta de cuánto se ha perdido o si sigue normal. Normalmente son las frecuencias agudas las que bajan, que son las que se dañan más rápido. Ok. Y entonces tú sabes, cuando una persona viene, aunque no te diga que ha trabajado en lugares donde hay ruido, por la forma de su audiograma es que sabes que ha estado expuesto a ruido. Y la gente que no trabajamos en esas empresas o los chavitos que se la pasan, pues, con los audífonos y todo eso, ¿cómo se dan cuenta que tal vez pueden estar perdiendo parte del oído? Lo primero es, oigo pero no entiendo. Ese es como el primer síntoma. Es que me hablan pero como que no les entiendo o confundo palabras o... Porque no es que pierdas la audición completa, sino pierdes un poquito y entonces ya no discriminas muy bien el lenguaje. Ese sería como el primer síntoma. O cuando hay mucho ruido, como que me cuesta trabajo entender. Ahora, si ya hay un notorio deterioro, ¿se tiene que recurrir a una cirugía o hay algún otro tipo de tratamiento? Independientemente de, bueno, utiliza a lo mejor los tapones o algo así. ¿Hay algún tipo de tratamiento? No, la audición no se recupera. Ok. En cuanto se dañan estas células, lo mejor es poner un aparato auditivo para mantener como la discriminación del lenguaje. Porque es como si yo no uso mi pie y luego quiero correr un maratón, pues no se puede, ¿no? Tengo como que darle rehabilitación, pero siempre con un aparato auditivo. Mariana, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas. Por favor, búsquenlas si ustedes tienen algún problema o quieren más información. Y pues muchísimas gracias. ¡Vámonos! De nada. ¡Vámonos!